¿Qué es el TPC? 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 Piñera, Piñera, Sebastián, ¿no? Sebastián, ¿no? Sebastián Piñera. Sebastián Piñera. Estaba ahí cuando firmaron, eso fue en el año 2011, ¿no? Cuando se reunieron que fue la primera reunión de líderes. Entonces, para temas históricos, el líder que empezó la negociación, ¿no? Del TPP fue el presidente Ollantumala. Representa un mercado potencial de 805 millones de personas. 805 millones de personas. Fíjense ustedes la capacidad que tiene este acuerdo transpacífico. Representa casi, casi, el 40% del total del comercio mundial, ¿no? El total. O sea, 40% de lo que se compra y vende en el mundo está determinado, está generado por estas dos economías. Estas dos economías han tenido un crecimiento promedio de, perdón, o a este año van a lograr un crecimiento de 3.7, ¿no? Salvo por Vietnam, porque ustedes ven las dos economías, el Perú es el penúltimo, o sea, el número 11 en términos de PBI per cápita. O sea, todos los demás, 10, nos sacan largamente ventaja en el nivel del PBI per cápita. Y el PBI per cápita, ustedes saben que es el nivel de consumo al cual ustedes pueden entrar a las distintas economías. Y luego, es la cuarta parte de lo que se negocia en exportaciones y casi, 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 casi 30%, o sea, un tercio de lo que se compra en el mundo, ¿no? O sea, les vendemos, estas dos economías le venden al mundo, de todo lo que se vende en el mundo, la cuarta parte, y casi, casi el 30% lo compran ellas, que son un movimiento importante. Y luego, son el 36%, son 4.215 millones, que equivale al 36% de las exportaciones peruanas, no tradicionales, a países del TPP. Las 10 razones, ¿por qué eso en síntesis? Si a ustedes les preguntan por qué debemos firmar el TPP, mira, porque vamos a ser parte del bloque comercial más importante y más dinámico del mundo. O sea, más grande que la Unión Europea. Más grande. Entonces, va a ser el bloque comercial número uno. Es como la Fórmula 1. ¿Quién, si ustedes son corredores, no les gustaría participar en la Fórmula 1? ¿No? Al principio no nos irá, bueno, pero es importante estar en ese grupo. Es importante estar. O sea, uno tiene que aspirar. Ustedes que son padres de familia, y ahí veo un hijo, ¿no? O sea, te dice tu papá, oye, ¿sabes qué? No importa lo que tú quieras hacer en la vida, pero tienes que ser el mejor. El mejor tienes que ser tú. Entonces, acá nosotros tenemos esta capacidad de integrarnos a este bloque número uno del mundo. Porque estamos ganando mayor protagonismo en esa área de la zona del Asia Pacífico, la que les había comentado de APEC. Porque, además, en América del Sur, con nuestra ubicación estratégica, al medio de América del Sur, mirando al Pacífico, única capital, en medio del mar, a la mitad de un país, a la mitad de un continente, mirando al Asia, esperando la modernización de nuestro puerto del Callao para convertirnos en ese hub de América del Sur. Porque, además, vamos a mostrar este liderazgo en APEC. Y vamos a ver por qué más adelante. Porque es la primera vez que el Perú impone dos temas en un acuerdo de nivel mundial. Luego, reafirmamos nuestro gran objetivo de integrarnos al Asia Pacífico. Consolidamos el acceso a países que representan un tercio de nuestras exportaciones, lo habíamos visto. Ingresamos libremente a un mercado que le compra al mundo 5.2 billones de dólares. Y esto es sumamente importante, el número 8. Con este TPP estamos ganando de un solo tirón 5 nuevos mercados. O sea, es como si negociáramos 5 TLC nuevos con Australia, con Nueva Zelanda, con Malasia, economía muy grande y muy importante, con Vietnam y con Brunei. Brunei, economía pequeñísima, pero tiene el PIB per cápita, uno de los PIB per cápita más altos de todas estas dos economías y compran todo. O sea, ellos no producen absolutamente nada. Entonces es desde alimentos hasta vestimenta, toda la parte metal mecánica, todo, ellos importan todo. O sea, tienen justamente el dinero porque producen diamantes que producen petróleo. 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 Y algunos minerales también y tienen pues la capacidad adquisitiva. Y luego, que lo que les comentaba, ¿no? Que estamos mejorando nuestros acuerdos bilaterales con Canadá y con Japón. Porque si tú me dices hasta acá, como cuando yo veo que en la mesa tú a otros les habías dado más, ah, no, yo te pido hasta acá. Entonces, esta parte estamos ganando con Japón y con Canadá, con quienes ya teníamos acuerdos bilaterales. Y la otra es que, bueno, estas economías pues tienen unos estándares altísimos y nos están obligando también a mirar y a mejorar nuestra calidad de producción. ¿Qué beneficios inmediatos tenemos en estos cinco nuevos mercados? En Nueva Zelanda, en Vietnam, Malasia, Australia y Brunei. Miren, nuestras exportaciones no llegan ni a 36 millones de dólares, ¿no? O sea, digamos que 40 millones, ya, 40 millones les exportamos ahorita a esas economías. Ellos compran 4.000 millones, ¿no? ¿Eso cuánto es? 40 entre 4.000, las matemáticas. ¿1%? ¿Ya? O sea, 1%. Entonces tenemos 99% para seguir creciendo. Se ha identificado en total ahorita, o sea, si mañana me dan el... firmamos y al toque pasa el tiempo, la máquina del tiempo y el Congreso la aprueba y todo lo demás, al día siguiente entramos con espárragos, con mangos, con todo, con 2.250 millones. ¿Eso para ustedes por qué es beneficioso? Porque ustedes venden, hacen maquinaria para producción de todo lo que son los alimentos, ¿no? Y eso a ustedes les da la capacidad de seguir creciendo. Además de que estas 2.250 millones en este momento en nuestra economía serían maravillosos porque representarían alrededor de cuánto el 20% más del crecimiento de nuestras no tradicionales. Luego, esto es para que lo tengan ustedes, que en uvas, en espárragos, en quinoa, en mangos, ahí hay diferentes combinaciones de países. El día de hoy, en uvas, estamos solamente abasteciendo con el 3% en dos mercados, en Malasia y en Nueva Zelanda. En espárragos, 23%. Ahí estamos un poquito mejor porque ustedes saben que la historia de la exportación de los espárragos ya data de algún tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La quinoa, ahí sí, porque como no tenemos sustituto, casi casi hemos entrado muy bien a esos mercados, en Australia, Nueva Zelanda y Vietnam. Y en mango también tenemos un techo inmenso por crecer 8%, abastecemos. En prendas de algodón, nada. En joyería, nada. Ahí también es bueno porque ustedes producen piezas que pueden servir para la maquinaria, que puede estar haciendo joyería. Prendas de alpaca, 1%. Lacas y colorantes, abastecemos con el 6%. Conservas de pescado, nada. 0.1%. Y en conchas de abanico, 4.4%. Entonces, altísimo mercado por avanzar. Y ahora sí entrando a lo que son las oportunidades muy concretas para ustedes, empresarios de Villa El Salvador. Entonces, ustedes podrán ver ahí, en los gráficos, hemos dividido en dos. En el área metalmecánica y en el área de madera. En lo que, digamos, siendo que estamos muy por debajo de lo que compran ellos del mundo, pero como ustedes podrán ver, las exportaciones de metalmecánica, comparadas con las de muebles de madera, son al año 2014 casi 22 veces, ¿no? Lo que exportamos de muebles de madera no es nada. Y es, comparado con lo que exportamos de metalmecánica, ustedes de metalmecánica le multiplican por 22 veces. Pero, igual, así tienen un techo inmenso por crecer. Porque, aparte, estos cinco nuevos mercados, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, que son de Oceanía, Malasia, Vietnam y Brunei, están comprando en productos metalmecánicos 73 mil millones de dólares. ¿Y cuánto le vendemos nosotros? 28 millones, ¿no? O sea, nada. Ahí tenemos para abastecer a esa gente de una manera impresionante. Y muchísimo menos, pues, con el caso de muebles de madera, ¿no? De 3.180 compran ellos y las empresas peruanas han exportado 45 mil dólares. O sea, nada, ni siquiera hemos llegado al mío. Entonces, largo, 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 es un potencial muy, muy, muy amplio para poder abastecer. Y quería comentarles también que en este acuerdo se han negociado 20 capítulos, ¿no? Muy importantes. Lo más importante que uno negocia cuando un TLC, lo que quiere uno es más mercado, ¿no? Acceso a mercado. Muy importante también las reglas de origen. Porque las reglas de origen, cuando ustedes tienen un bilateral, es bien fácil, ¿no? Porque son reglas de origen. Oye, Estados Unidos, mira, tú, Perú, me puedes exportar a mí prendas de algodón con tu algodón peruano o con mi algodón de Estados Unidos. Pero acá la maravilla es que somos 12 economías. Es como si estuviéramos todos en una gran fábrica y de cada una de estas 12 economías estamos cogiendo lo mejor y podemos ir acumulando de manera que vamos aumentando en valor agregado. Y eso es la maravilla. Se han negociado también procedimientos aduaneros con Estados Unidos. Vamos a agilizar esos trámites que a ustedes les hacen perder mucho tiempo. Entonces estamos estableciendo comités para poder ver y encarar cuáles son los problemas más importantes. Luego, medidas sanitarias y fitosanitarias. También aquí se está estableciendo mayor rapidez y mayor eficiencia para solucionar entre unas agencias sanitarias nuestra SENASA y el equivalente de EIFIS o la que corresponde en las distintas economías. Obstáculos técnicos al comercio. Cuando se convierte en una de estas medidas un obstáculo que está impidiendo la comercialización. La defensa comercial, si tenemos algunas diferencias, cómo vamos a seguir avanzando. Las políticas de competencia, por ejemplo, en empresas del Estado. O sea, por ejemplo, ustedes saben, Malasia, Vietnam, son economías que tienen casi el 99, 98% de sus empresas son estatales. En Singapur también. Y ellos reciben muchos subsidios. Bueno, no se permite. O sea, acá todos vamos a actuar con libertad de competencia. En igualdad de competencia. Compras públicas. Esto es sumamente importante. Ustedes que han aprendido también a asociarse, y esto es un ejemplo que yo siempre lo destaco y les digo para poder aprovecharlo. La capacidad de las pymes no es, pues, uno de estos volúmenes que solicitan estos países grandes. Entonces, la asociatividad es sumamente importante para poder participar en estos procesos de compras del Estado. La propiedad intelectual, la defensa. Acá se ha hablado mucho. La República ha tenido durante meses, meses de meses, confundiendo la opinión pública y diciendo, miren, ¿saben qué? Acá se va a perder o se va a aumentar las exigencias de propiedad intelectual. Nada más lejos de la verdad. Porque la propiedad intelectual, y ustedes que son creadores de conocimiento, ustedes también tienen que hacer proteger lo que ustedes inventan. Las máquinas que ustedes han sacado al mercado, que con mucho trabajo les ha costado, ustedes tienen todo el derecho de que ustedes tengan esa patente y que ni el de Alfrente Benguis o el de Malasia o el de Vietnam se la copie. Entonces, es la defensa de la propiedad intelectual, de uno y de otro lado. Asuntos ambientales. Ahora que estamos todos viviendo los efectos del cambio climático, es importante tener esa conciencia de lo que son la protección de nuestro medio ambiente y producir con tecnologías que son tecnologías limpias, ecoeficiencia. Acá en Vía del Salvador también hemos hecho varios seminarios. No, Lucho, ¿te acuerdas de ecoeficiencia hicimos? Comercio transfronterizo de servicios. La entrada temporal de hombres en negocios para que no obstaculice, para que cuando ustedes tengan que irse a Malasia y siendo parte de este mismo TPP, ustedes puedan ir rápidamente sin necesidad de que les estén pidiendo tanto papeleo. Los servicios financieros que están creciendo, el comercio electrónico, que es hoy día lo que está moviendo el mundo, las telecomunicaciones, las inversiones, asuntos laborales, asuntos institucionales y solución de diferencias, la cooperación y fortalecimiento de capacidades. Aquí también, y aquí les digo, y con nuestro representante también del municipio, qué importante es avanzar con el idioma inglés, por ejemplo, para poder, se nos abre un mundo nuevo de capacitaciones y todo lo que es la profesionalización del recurso humano. Entonces, tenemos en Vía del Salvador que preocuparnos por el tema del inglés, porque todas estas capacitaciones, si nos vamos a Malasia no nos las van a dar en Malayo, pero sí es muy probable, altamente probable que nos den las capacitaciones en inglés. Entonces, tenemos nosotros que, a nuestros colaboradores, tenemos que exigirles que estudien cada vez más para poder aprovechar estas ventajas que nos dan. Y bueno, hay también asuntos horizontales de competitividad, de pymes y de desarrollo, que en un momento, les había dicho que esta era la primera vez que el Perú tenía la capacidad de introducir temas de importancia para el Perú, ¿no? O sea, nuestro equipo negociador tuvo la visión y la experiencia, porque ellos vienen negociando casi todos los tratados de libre comercio, los ha hecho el actual viceministro que ha sido jefe del equipo negociador, con el jefe del equipo negociador que está acá, José Luis Castillo, que tienen una experiencia, pues, amplia y conocimiento adquirido. Entonces, ellos plantearon ver este tema, dos temas importantes para el Perú, el tema de las pymes, que ya no se ha tratado como un tema así, ahí nomás, que por acá... No, no, no. Un capítulo dentro, un subcapítulo importante, dedicado para el tema de las pymes, y vamos a ver qué cosas es lo nuevo que trae. Y en el tema de desarrollo también, siendo este un gobierno que promueve y que ha hecho muchísimo por la inclusión social, esas experiencias que nosotros hemos compartido, aprendido de lo que es la inclusión social, llevarlos para, en el mundo, el día de hoy se habla del crecimiento inclusivo. Entonces, el Perú, algo aprendido, algo avanzado, y eso lo está trayendo a este foro mundial. Y es lo que les decía, que es por primera vez, por primera vez se pone a las pymes en el gran juego del comercio internacional. Es la primera vez. Antes no se ha mirado a las pymes como esa capacidad que tienen de integración y de generar empleo. ¿Y qué en concreto vamos a hacer? O sea, acá ya, como les decía, sumamente importante, que este TPP nos va a dar los instrumentos para comprender, para ver ustedes, cuál es el camino que ustedes deben seguir. Obviamente siempre van a contar con nosotros, ¿no? Tanto con PROMPERÚ, con nuestros agregados comerciales, que tenemos 36 oficinas en el mundo, y obviamente con Mincetur. Entonces, primero, cuando se firme el TPP, lo que va a pasar es que, claro, sigue un camino, se revisan los textos y luego entra al Congreso de la República, y ahí en cada una de las dos economías se ratificará. Y, paralelamente, se está construyendo o se estaría construyendo un portal para que ustedes tengan toda la información de mercado. Lo que tenemos el plan es que... ¿Hay ocho idiomas? ¿Cuántos son los idiomas del TPP? Oficiales van a ser tres, pero entre los países hay más de cinco. Hay más de cinco. Pero digamos que el español, siendo que tres países hablan español, entonces vamos a tener, sí, la capacidad de tenerlo. Pero primero, el primer portal que va a salir va a ser en inglés. En inglés, eso, de cajón. Entonces, inglés, español y francés. Francés por Canadá. Así es. Ya. Bueno, entonces, pero, digamos, si no sale en español, lo primerito que va a salir es el inglés, porque también un paréntesis le digo que todas las negociaciones las hacemos en inglés, porque es el idioma más común de las dos economías, y es el idioma comercial en el mundo. Entonces, ustedes van a ver este portal en donde van a tener oportunidades de negocio. ¿No? Acá en Canadá, en el, no sé, en la provincia de Alberta, en Canadá, se necesita 400 máquinas para producir helados. Y ustedes van a decir, bueno, si no produzco la máquina de helado, ¿qué partes y piezas? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo? Y ahí entramos a trabajar. Es sumamente importante. Este portal no solamente va a servir como oportunidades de negocio, sino lo más importante, el networking. Ustedes se van a poder asociar con pymes de Canadá, de Brunei, de Vietnam. Entonces, esta se amplía su radio de acción. Se creará un comité, un comité, y ahí sí les pido que cuando sea el momento, ustedes elijan a un representante, porque sí nos gustaría tener un representante de Vía El Salvador. O sea, como ustedes comprenderán, va a ser muy grande el comité, por eso Vía El Salvador tendrá que tener un representante que sea la voz autorizada de todos ustedes los empresarios. Ustedes lo tienen que elegir de acuerdo a los métodos que ustedes utilicen. Y a través de este comité vamos a plantear programas de apoyo a las pymes, ¿no? De repente ustedes están necesitando, no sé, pues un curso de matriceros. Lo buscaremos, ¿no? Lo buscaremos. Y va a ser necesario que nosotros sustentemos este pedido, ¿no? Para justamente poder insertarnos en estas cadenas globales de valor. Entonces, combinando los beneficios de este capítulo de pymes, donde vamos a tener todas estas antenas de oportunidades de negocio, vamos a ver todo lo que es acceso a mercado, que es mucho más amplio, y como les decía, lo que son las reglas de origen para ir acumulando los beneficios. Entonces, esto creo que es sumamente potente. Nunca antes se ha dado con tal desarrollo. Y fíjense ustedes, siendo que Estados Unidos es un país tan grande, ¿no? Podemos y se nos está dando la capacidad de poder aprovecharlo. O sea, nosotros los peruanos hemos entrado a las costas, ¿no? Hemos entrado la costa del Pacífico, todos los estados, California, Oregon, Nuevo México, y toda la costa, digamos, del Atlántico. Pero nos queda toda esta parte del MIT, ¿no? Como diríamos, el Perú profundo, o sea, el Estados Unidos profundo, al que todavía no hemos entrado. Y tenemos ahí unos mercados inmensos por descubrir y por enterarnos cómo nos podemos asociar, sea en inversiones o en producción directa. Entonces, este TPP nos da esa capacidad para poder interconectarnos. Y estos son ya ejemplos de lo que son las cadenas globales de valor y las reglas de origen, ¿no? Por ejemplo, una empresa peruana que le compra los insumos químicos a México, ¿no? Y la empresa peruana se pone a hacer su pasta de dientes acá en el Perú y el Perú le exporta el producto final. O sea, insumos de México, producción en Perú, yo le vendo a Estados Unidos o le vendo a Chile o le vendo a Vietnam. Y el ejemplo dos, la PyME peruana produce frenos o empaquetaduras y le exporta a México, ¿ya? Esas empaquetaduras o ese líquido para frenos o esos aditamentos. México produce automóviles y esos automóviles los exporta y acuérdense que México tiene facilidades con el NAFTA para exportarle a Estados Unidos. Entonces, esas son las capacidades que tenemos para insertarnos en estas cadenas globales de valor. Y luego también, papel craft, por ejemplo, de otros países, ¿no? Chile produce este papel craft y adhesivo. El Perú le compra el papel craft a Chile, produce sus sacos de papel, ¿no? Para cemento, con tintes, así como diseño y servicio de impresión. Porque acá también los peruanos hemos desarrollado todo lo que es la parte de la industria digital, ¿no? En donde somos, pues, unos tromes, porque con los videojuegos y esa capacidad y esa inventiva que tiene el peruano ha desarrollado toda esa industria digital que ha venido creciendo. Y se lo exportamos a México, por ejemplo, a Cemex, ¿no? Para que Cemex embolse su cemento con materia prima de Chile hecho en el Perú y después México exportará esas bolsas de cemento, pues, al mundo. Y luego en Chile se producen algunos químicos, en México detergentes químicos y en el Perú, para acá, Villa El Salvador, que se produce mucho calzado, ¿no? De cuero, el cuero preparado para confeccionar el calzado y exportamos, pues, las creaciones de Villa El Salvador en carteras, en zapatos, Japón, por ejemplo, ¿no? Casacas también, me estaba olvidando. Muchísimas gracias. Entonces, las pymes peruanas pueden asociarse también con otras empresas o medianas para abastecer directamente a los mercados finales. Y cuando ustedes, como decía el viceministro, a través de las ferias, ¿no? Que ustedes han venido participando y felicitaciones también porque la presencia de Villa El Salvador en la última expo alimentaria ha sido, Miguelito, gracias también a Miguelito con todos sus asociados acá en Villa El Salvador, la verdad que extraordinaria la participación de todos ustedes. Yo le comentaba justamente al presidente, el presidente no pudo asistir por su agenda. Le decía, presidente, usted se debe sentir orgulloso cuando usted vea y vea, pues, a la gente de la India, a gente de Turquía, que se pasea y están admirando toda esa creatividad de Villa El Salvador y que estamos exportando, además, esta maquinaria para, además, integrarnos en estas cadenas globales de valor, ¿no? Entonces, lo que ustedes ya hacen, digamos, estos esfuerzos de ustedes se van a ver potenciados al nosotros entrar a esta... Es como que, digamos, ustedes abastecen a la bodega del frente y ahora viene la cadena más grande de alimentos del mundo y les va a comprar esa producción a ustedes, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante que lo tengan en mente. Y ahí tenemos más ejemplos. Tenemos el de las frenos y empaquetaduras para autos, se ensamblan los autos, se exporta a Estados Unidos, o el café, el café en grano verde, que se exporta a Estados Unidos y de ahí se importa ya el café industrial, digamos... Y esto es mientras tanto, ¿no? O sea, esto no quiere decir que nosotros nos quedemos, en el caso del café en grano verde, como proveedor de materia prima. Esto es una capacidad para seguir creciendo, porque ya ustedes saben que en el mundo, en el caso del café, somos número uno en los cafés especiales y todo lo que significa orgánico, con certificación libre de químicos, etc. Y estos son todos los capítulos que estamos negociando relacionados con las pymes, ¿no? Compras públicas, como les decía, ¿no? La asociatividad, comercio de servicios, todo lo que son el perfeccionamiento de la producción de bienes, comercio electrónico, para seguir creciendo a través de los contactos que tenemos de este networking, entrada temporal de hombres de negocios, como ustedes, para que puedan entrar libremente, sin necesidad de hacer colas en las embajadas, ustedes van a tener esa capacidad de poder entrar libremente a estas dos economías, ¿no? Luego, en el caso de compras públicas, nosotros estamos viendo el tema de las publicaciones, que todos estos gobiernos estén obligados a publicar cuáles son sus oportunidades de compras públicas, ¿no? O sea, no sé, pues si Estados Unidos está licitando 40 millones de toneladas de algunos formularios X, quizás alguna empresa digital peruana pueda imprimirle y pueda ser muchísimo más competitiva que muchas de las que imprimen en Estados Unidos, ¿no? Ustedes saben que muchas de las impresiones se hacen ahora... Por ejemplo, tengo un amigo que él iba a hacer, no sé qué tiraje de un libro de rock en México, ¿eh? México, ¿eh? México, México. Y le salía más barato imprimirlo en el Perú. O sea, hacer todo el servicio digital, todo, y a través del comercio electrónico mandar todo a México e imprimirlo en México. Y en otra oportunidad incluso le salió más barato imprimirlo en el Perú y mandarlo por barco a México que hacerlo en México, ¿no? Entonces, hay esas ventajas que nosotros podemos aprovechar. En el caso de servicios, los servicios a los consumidores, por ejemplo, sin restricciones, ¿no? Todo lo que son... Ustedes, por ejemplo, han adquirido ya la experiencia en desarrollar una máquina y esa máquina le puede servir a un señor de Canadá, por ejemplo, que no ha encontrado esa solución y ustedes le hacen un servicio de consultoría y le pueden ayudar a encontrar esa solución que ese canadiense estaba buscando y eso ya es una exportación de servicios. Y para eso también hay facilidades, hay formas de hacerlo, de ensanchar el mercado al que ustedes llegan. El tema del comercio electrónico, ¿no? Para la circulación de lo que son software y aplicaciones móviles. Muchos de ustedes, con la necesidad, ¿no? Que los trámites engorrosos, ustedes han encontrado en sus empresas fórmulas muy creativas para ir más rápido de A a B que estarse dando toda la vuelta. Eso también, eso es un valor agregado de su empresa y eso también ustedes lo pueden poner nombre y apellido y comercializarlo en el TPP. Luego la entrada temporal de hombres de negocios. Y nosotros hemos creado una mesa de diálogo sobre el TPP y las pymes, ¿no? Entonces esta mesa de diálogo quisiéramos instaurarla, ¿no? Trabajarla con Lucho, con Ricardo Limo, nuestra ruta exportadora. Que espero que estén viendo el programa los domingos a las 4 de la tarde en Canal 7 para que tengan muy buenas ideas y cómo pueden insertarse, ¿no? Este domingo pasamos el camu camu y cómo el esposo de Olivia Newton-John se casaron ellos en el Perú, pues. Yo no sabía, me enteré en el programa. Se casaron en el Perú, todo por el camu camu del Perú. O sea, esa mujer está enamorada del Perú y eso para nosotros es sumamente, es una herramienta de promoción sumamente potente. Que Olivia Newton-John diga que el camu camu es sano y que se necesita comer camu camu para aumentar las defensas de nuestro organismo. Entonces, así como este programa de la ruta exportadora, necesitamos que instauremos esta mesa de diálogo para ir construyendo este portal que ustedes me digan, mira, yo necesito que me pongan la información, no sé, de manera que yo pueda ver fácilmente en qué país o diario las noticias. Ustedes son los que nos tienen que alimentar y nos tienen que dar esas ideas, ¿no? Porque no las sabemos pues nosotros todos, no somos los expertos, ustedes lo son. Y tenemos que seguir difundiendo los beneficios de este acuerdo y recibir comentarios de ustedes, eso es lo más importante porque los gremios PYME se caracterizan siempre por dar soluciones muy concretas, ¿no? O sea, por hacer pedidos muy concretos. Porque no es como que general, bueno, ¿cuáles son los problemas de la industria? Bueno, la alta informalidad, el costo laboral excesivo, la alta presión que tenemos por el tema de tributario. Pero eso no soluciona nada. Pero si ustedes me dicen, mira, hay un trámite exactamente en el que yo voy a hacer en el municipio, disculpe que utilice el municipio, pero en el municipio de Villa de El Salvador, que me toma tres horas hacerlo. Y entonces es importante descubrir qué trámite es eso y de pronto ese trámite lo podemos hacer en nuestro, desde nuestro, claro, teléfono celular en cinco minutos, pero es algo de conversarlo y que ustedes lo pongan sobre la mesa. Porque se trata justamente de encontrar soluciones a problemas que a veces son bien sencillos de solucionarlo, ¿no? Y entonces podemos aprovechar e insertarnos en las cadenas globales de valor. Bueno, ¿y ahora qué viene? Ya para terminar y cerrar esto con... rapidito nomás. En el Congreso también he ido varias veces y siempre me dicen, ¿saben qué? El secretismo, ¿no? La crítica que le hacen al TPP es el secretismo. O sea, que no están, que los textos no son de conocimiento público. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes a la primera que van con un cliente cierran el negocio? No. ¿Cuántas veces les toma a ustedes cerrar, reunirse con su cliente hasta que finalmente cierran el negocio? Obviamente su cliente va a querer pagarles nada y ustedes van a exigir cada vez, ¿no? Un precio justo porque eso es lo que ustedes se merecen al trabajo que ustedes hacen. Si de esa conversación que ustedes tienen en privado viene el periodista o, digamos, alguien, escucha, o el vecino, o la competencia, ya, para hacerlo más grave, escucha y dice, oye, dateo, oye, por si acaso, él está pidiendo 100, ¿no? Él quiere pagar 100 nomás y el producto cuesta 1.000 o 800 y sale por ahí, dice, él escucha y se va a la competencia o a un informal o a alguien que no es una persona, digamos, que le interesa velar por la calidad del negocio y le dice, oye, yo te lo ofrezco a 200. Entonces, le roba, pues, el cliente, ¿no? Entonces, esto no puede salir hasta que finalmente el negocio esté cerrado. Entonces, exactamente lo mismo. Uno, que todas son conversaciones, imagínense, si a nivel bilateral es difícil, imagínense que entre todos nosotros estemos negociando y de acá entre nosotros escojamos a los 12. Igual de difícil es porque obviamente cada país va a querer el máximo y el otro va a querer dar el mínimo. Entonces, en el máximo y en el mínimo ahí es donde las negociaciones se van ajustando. Además, que la ley no los permite, o sea, Mincetur no hace absolutamente nada que no esté enmarcado dentro del ámbito de la ley. Y la ley dice, mira, en el artículo, ¿cuál es, José? 15A de la ley de transparencia y de información, la obligación que tenemos nosotros como sector público de obligar al público, nosotros estamos exceptuados de practicar la ley de transparencia porque dice, excepto en las negociaciones comerciales internacionales. Entonces, nosotros estamos totalmente protegidos y nos autoriza la ley para que una vez que acabes, una vez que estés cerrado ya todas las negociaciones, sean puestos los textos en circulación. Y obviamente, antes de que el Poder Ejecutivo firme, tienen que estar los textos puestos a disposición del público. Una vez que el Poder Ejecutivo lo aprueba, se remite al Congreso para su evaluación. Entonces, esto es en síntesis lo que queríamos comentarles, ¿no? Uno, si tenemos que cerrar este TPP con las tres ideas principales, es que se nos presenta una oportunidad única de poder ingresar a este foro, que va a ser el bloque económico y comercial más importante del mundo, que es la primera vez que las pymes tienen un capítulo para ellas y que a partir de este acuerdo comercial, yo creo que va a ser un gran salto para la pyme peruana porque la pyme peruana está ya en capacidad de dar ese gran salto. Entonces, a ustedes no los ha acobardado ni los ha detenido la cantidad de obstáculos que han tenido que vencer si ustedes miran 25 años atrás. Si a ustedes le dijeron, bueno, van a ver estos, ah, todos estos problemas, tu cliente te va a exigir más, uy, no, qué flojera, no lo voy a hacer. No, pues, no. O sea, nosotros estamos ya preparados para dar ese gran salto y ese gran reto. Y por eso queremos venir a ustedes y decirles, nosotros desde Mincetur y PromPerú iniciamos este ciclo de conferencias con las pymes para estar más cerca de ustedes y para conformar esta mesa de trabajo que nos va a permitir a nosotros estar preparados y dar ideas, porque de eso se trata, que nosotros recojamos ideas de ustedes y que podamos plantearlas, no mañana, no pasado, pero cuando la situación lo amerite. No vamos a esperar el último día para hacerlo, porque no queremos que nos coja este tema, que no estar preparados, ¿no? Entonces, la muestra de que nuestro municipio está presente, muchísimas gracias, porque esta es una unión gobierno nacional, gobierno local, pero por sobre todo con ustedes los empresarios, ¿no? Muchísimas gracias por habernos prestado este auditorio para poder dirigirnos a ustedes y poder conversar y plantearles esta nueva forma de trabajo que estamos iniciando el día de hoy y lo hemos iniciado en Villa El Salvador. ¿Ya? Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.